Y gracias por la invitación. El objetivo que me trae aquí es poner a salvo mi buen nombre y el prestigio que durante más de 30 años he acumulado en el sector energía. Respecto a las imprecisiones que se señalaron e inexactitudes que se señalaron en el programa que tú señalas, a la empresa señalada y al Ministerio de Energía y Minas. Yo no he trabajado de manera corrida en el Ministerio de Energía y Minas, salvo procesos episodicos brindando servicios de consultoría. Vamos a entrar al detalle de las fechas para poder aclarar este punto, pero la pregunta sería por qué renuncia entonces, por qué se aparta del cargo si usted no ha hecho nada y el presidente lo sabe y por qué no lo coloca en la hoja de vida, que es lo que le han reclamado, no haber puesto que su empresa prestó estos servicios a Odebrecht. En primer lugar, renuncio porque había que dar un paso al costado ante el cargamontón político que hacen contra el gobierno. Los funcionarios públicos hemos venido a servir, no a asirnos del puesto. Por lo tanto, ante este cargamontón que le hacen al gobierno que preside el señor Martín Vizcarra, yo opté por dar un paso al costado. ¿La decisión fue suya o el presidente le pidió que lo hiciera? De alguna manera la concordamos. Y yo preferí dar un paso al costado antes de ver involucrado al gobierno, toda vez que cualquiera fuera la explicación técnica y administrativa que se dé, yo creo que el tema político está afectando mucho más que dicha explicación. ¿Hay un ocultamiento de información al presidente que usted, digamos, debió revelar cuando el presidente le hace esta encargatura o el presidente lo sabía y prefirió no darse cuenta? De ninguna manera. Lo que de alguna manera señalan los cuestionarios que tiene uno que llenar es mencionar los últimos cinco años como persona natural. Y en ese periodo yo no presté servicio a ninguna empresa ni nunca, nunca hubo conflicto de intereses. Pero Cosanac era suya. La empresa Cosanac era una empresa que yo representaba y que en un determinado periodo, estamos hablando del año 2010, prestamos servicios de capacitación a la empresa Odebrecht. ¿En qué consistieron estos servicios de capacitación? Explicar cómo funcionaba el mercado eléctrico en generación, en transmisión y cómo también se realizó la concesión del gasoducto Camisea Lima. En eso consistieron los servicios que se prestaron a la empresa Odebrecht y que de ninguna manera constituyen conflicto de intereses con los servicios que posteriormente también se prestaron al Ministerio de Energía y Minas casi un año después. ¿Usted puso en conocimiento del presidente esto al asumir el cargo? No, porque no lo consideré necesario. Toda vez que la naturaleza de los servicios eran servicios de capacitación. Yo venía dictando también servicios de capacitación en diversas universidades. ¿Capacitación en qué, perdón? En cómo funcionan los mercados energéticos en diversas universidades a nivel posgrado. Ello fue una de las razones por la que se nos convocaron a explicar al personal de la empresa cómo funcionaban dichos mercados. Claro, pero esta asesoría se produce en 2010, me dice. Efectivamente. En 2010 ya había una adjudicación hecha por el gobierno de García de la obra del gasoducto. No, lo que había era una convocatoria para el otorgamiento de la concesión. En esos momentos todavía no estaba... La convocatoria que hace el gobierno de Humala. Efectivamente. De Ollanta Humala. Correcto. Hace esa convocatoria, pero este proyecto viene desde la época de Alan García. Es decir, Odebrecht no era neófito. Lo que había... Y en sociedad con Kuntur ya tenía alguna participación en este tema. Permíteme explicar de la siguiente manera, Amabila. Lo que había era una petición, pero a motu propio. Esto quiere decir que cualquier persona que quiera solicitar una concesión la puede solicitar ante el ministerio. Eso era lo que estaba planteado antes de que se haga a través de Proinversión. ¿Cuándo termina el servicio que usted le ofrece a Odebrecht? Este fue un servicio de tres meses. Y el resumen de este informe, ¿de qué sirve finalmente? Básicamente era un... ¿Fue de uso exclusivo de Odebrecht? No, era de capacitación, como te mencioné, de cómo funcionan los mercados de generación. Correcto. Era explicarles, miren, el Perú, este es el panorama. Efectivamente. Eso fue lo que se explicó. Evidentemente Odebrecht tenía interés porque pensaba entrar a ese mercado. Efectivamente. Eso sí era algo que se podía suponer. Entonces, como verás, ese tipo de servicios no tienen conflicto de intereses con los que posteriormente y de manera episodica brindamos al Ministerio de Energía y Minas. Ahora, usted elabora en 2013 un informe sobre el proyecto del gasoducto como parte de una consultoría externa para dicha cartera, para el ministerio. En 2013 usted ya era asesor en estos temas para el gobierno de Ollanta Humala. No, lo que se nos convoca, yo trabajaba como consultor independiente y el viceministro de la época, fue un 25 de diciembre, acá te puedo mostrar el email que se nos cursa, nos solicita, disculpa, nos solicita a raíz de una petición que le hacen de parte del Ministerio de Economía y Finanzas que se debía sustentar sobre la autosostenibilidad del proyecto. Y ese estudio, ese análisis, es el que se nos pide que lo realicemos en un lapso corto. Por lo tanto, fue motivo de una consultoría de menor cuantía. Ahora, ¿reconoce hoy, para cerrar este tema, que debió haberlo transparentado en su hoja de vida? Mire, todo esto está... ¿Fue una omisión que reconoce no le ha hecho bien a usted ni al presidente Vizcarra? Yo, en mi hoja de vida, tal como lo señalan las normas, señalé que trabajaba en la empresa COSANAC. ¿Gerente general? El gerente general de la empresa COSANAC, efectivamente. Toda esta información, que en algún momento incluso fue puesta en entredicho, públicamente, yo fui y la presenté ante la Fiscalía cuando se nos cita como testigos. ¿Cuándo lo cita la Fiscalía? ¿Con Giovanna Mori o en la investigación que había abierto el fiscal anterior? Creo que fue con el fiscal Hamilton Castro. Hamilton Castro. Entonces, en esa oportunidad, explicamos muy bien de qué se trataba nuestro informe. Por ejemplo, las imprecisiones que se han señalado ayer son de las siguientes materias. Primero, se dice que con nuestro informe se empezó el proyecto del gasoducto en proinversión. Eso es falso. Te alcanzo las dos resoluciones que señalan que ese proyecto ya estaba convocado desde el año 2007 y 2008. A ver, 2007-2008 es Alan García. Alan García. Pero Ollantos Malia hace una nueva convocatoria. Efectivamente, pero la hace bajo otras circunstancias. Sí. Pero ya estaba el proyecto en proinversión. Y tal como tú señalas en el primer documento que te alcancé, el proyecto ya estaba en trámite. Por eso es que funcionarios del MEF le piden al Ministerio de Energía y Minas que presente información adicional. Segundo, lo que se señaló ayer. Se dijo, por ejemplo, de que gracias a nuestro informe se procedió la aplicación del mecanismo de ingresos garantizados. Nuestro informe, como tú bien lo has dicho, es de enero del 2013. Mira, Mávila, la ley número 29, 970, ya el 22 de diciembre, en la parte que vas a ver subrayada, señalaba que el mecanismo de ingresos garantizados había sido dado por el Congreso. O sea, nosotros no inventamos ese mecanismo. Bueno, pero por algo se había pedido el informe. Ese mecanismo ya estaba dentro de lo que la ley permitía. De acuerdo, pero a ver, usted había pedido, por algo le piden el informe, es decir, si esto ya estaba en camino, ¿por qué entonces tendrían que usted solicitarle un estudio que es el que entrega en 2013 al Ejecutivo, al gobierno? Sí, tal como te mencioné, las APPs son de dos características, las acciones públicas privadas. Unas son las autosostenibles y otras son las cofinanciadas. Las cofinanciadas son las que requieren el aporte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es que la preocupación de ellos radicaba en eso. No estábamos seguros, dicen, de que el proyecto que habían presentado ante Proinversión estuviera exento. Esa es la ley. Correcto. Lo que había es un pedido de parte de los ministerios para que el proyecto se declare dentro de los procesos de concesión que lleva a cabo Proinversión. Entonces, para explicar ello, es que se nos pide un informe que está dentro de lo señalado en el artículo 5 del reglamento de las APPs. El reglamento de las APPs dice que para demostrar ello, uno tiene que preparar un informe de evaluación. Y ahí viene toda la confusión. Cuando uno lee, dice, informe de evaluación del gasoducto, piensan de que el proyecto nació acá. Y eso es falso. No, el proyecto nació con Alan García. El proyecto ya venía de muchos años atrás. Ya venía de antes. Y había un interés de Odebrecht, una empresa a la que usted había asesorado. En ese momento todavía no estaba, ni siquiera fijas las condiciones para llevar adelante el proceso. Porque esas condiciones se dan a partir de la ley que emite el Congreso el 22 de diciembre del año 2012. ¿Y su informe para Odebrecht es cuándo? El informe de los servicios de capacitación que presté a Odebrecht eran del año 2011. ¿11? 11. Bueno, pero ya había, a ver, aquí lo que sucede es que Odebrecht no era una empresa, y lo ha demostrado, una empresa que actuara ni con ética ni con corrección. Había comprado gobiernos anteriores, sabía lo que venía del gobierno de García, sabía que entraba una nueva gestión y probablemente incluso haya sabido que se iba a reconvocar esta licitación. Entonces, había un interés sin duda en lo que pasara durante el gobierno de Ollanta Humala con ese proyecto en el que ellos estaban interesados. Perfecto. ¿Me explico? Entonces, usted ayuda a Odebrecht, luego ofrece un servicio al gobierno y el 14 se adjudica Odebrecht la obra. Entonces, uno dice, a ver, en la línea cronológica, primero aquí, después allá, y luego se concreta el objetivo de las dos partes. Un gobierno que está investigado por haber adjudicado a Odebrecht la obra y una empresa que también está investigada por corrupción, porque precisamente incurrió en todos los delitos que pudo para hacerse del proyecto más importante y más caro de los que había en el Perú en ese momento. Voy a quedarme con la última frase que te has mencionado, Mávila, el proyecto más caro, proyecto que a todos los peruanos nos costó 7.400 millones. Mira lo que decía mi informe, pero voy a hacer mío ahora, ¿no?, y te alcanzo la copia. En esa oportunidad nosotros sostuvimos que el proyecto no debía costar más allá de 2.869 millones de dólares. ¿Eso se lo entregó al Ministerio? Eso se lo entregó al Ministerio y eso fue lo que el Ministerio entregó a Proinversión. Entonces, ¿cómo puedes explicar, o cómo se explica, perdón, que Proinversión haya inflado el... Que este proyecto pudo ayudar a Odebrecht cuando estábamos a la mitad de lo que Odebrecht terminó dando, ¿no? Entonces, eso de ninguna manera podría tomarse como un factor que contribuyera a las pretensiones que tenía esta empresa. Otro punto que es muy importante y que lo mencionamos en nuestro informe y que tampoco fue tomado en consideración. Decíamos en nuestro informe que la mitad de todo este gasoducto lo debía pagar la exportación. Y eso en ningún momento se tocó ni se tomó en consideración. Entonces, todo el mundo dice, señores, este es un informe lesivo. Ya hubieran querido tomar estas consideraciones y con eso... Al final el gobierno de Ollanta Humala no tomó en cuenta estas advertencias hechas por usted. Porque solamente el informe era para demostrar la autosostenibilidad. A posterior de mi informe, que fue un informe... Que era un requerimiento de proinversión debido a la asociación público-privada. A un artículo 5... Era para cumplir un trámite. Un trámite, netamente. Necesitaban ese informe. No, porque, por ejemplo, actualmente muchas APPs que se llevan a cabo, cuando ya Proinversión sabe que el proyecto es autosostenible, prescinde del informe. En esa ocasión ellos lo requieren. ¿Por qué? Porque es una de las posibilidades. Entonces, nuevamente me voy a poner en la situación de que dicen que este informe era lesivo. Este informe es la mitad de lo que finalmente se concedió. Este informe, de alguna manera, traslada solamente la mitad del cargo al sistema peruano, al mercado local. Porque la otra mitad, básicamente, se señalaba para la exportación. Entonces, ¿cómo pueden señalar de que este informe, de alguna manera, estaba para dar celeridad y beneficiar a una empresa, que ahora todo el mundo sabe que es corrupta, pero que en ese momento... Ex-ministro, le tengo que hacer una pregunta ética. Usted era gerente general de la empresa COSANAC en el periodo que está aquí, en su hoja de vida. Febrero de 2011 a octubre de 2019. Tenía acciones. Y luego, febrero de 2001 a 2 de octubre de 2019, como gerente general. En este segundo, usted era gerente general de la empresa, de la empresa que contrató Odebrecht. Y en ese lapso de tiempo, usted también asesoró al ministerio. ¿No debió inhibirse de eso? No, porque tal como te lo señalé, nunca fueron concurrentes, Mávila. ¿Por qué? Si usted no interrumpió su gerencia general, usted era el gerente general representante de la empresa. Nosotros solamente prestamos servicio, como prestamos servicio a muchas empresas e instituciones, durante un periodo de tres meses en el año 2010. El ministerio nos pidió servicios en diversos episodios, en diversos periodos, a partir del 2013. Correcto, pero en 2013 usted todavía era gerente general de una empresa que había prestado servicios a Odebrecht. Y eso nos hace culpables, Mávila. ¿Cuántas empresas en el Perú han prestado servicios a la empresa Odebrecht? La pregunta es, ¿para qué intereses entonces se inclinaría usted? ¿Para su cliente Odebrecht o para el Estado? Te lo estoy indicando, fíjate, cuando presentamos el informe al ministerio, poner la mitad del presupuesto que finalmente salió, ¿qué es que es una inclinación hacia Odebrecht? ¿Su explicación cuál sería entonces? ¿El presidente o el gobierno de Ollanta Humala utilizaron su informe para avalar esta nueva convocatoria que se denominó además, a ver, que se enmarcó en una ley con un título muy parecido a su informe, Proyecto de Mejoras de Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano? Mira, Mávila. ¿Lo utilizaron? No, porque este informe fue una mínima cuantía. A posteriori de este informe contrataron a una empresa, Wood Mackenzie, que costó 4 millones de dólares. Entonces, esa... Usted lo que dice entonces es que su informe no satisfizo lo que quería el gobierno. No, no es que no satisfizo. Este informe solamente estaba decidido para diseñar si el proyecto era autosostenible, o sea, si no se iban a utilizar recursos del Estado. Pero le cuento, le cuento. Este informe, diciembre de 2012, fue presentado el 3 de enero de 2013 por el titular del sector, Jorge Merino Tafur, al directorio de Proinversión. Merino solicitó además incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación, es decir, sí se usó para el proceso de licitación, que se adjudicó el 14. Merino está investigado por la Fiscalía. Sí, pero déjame explicarte. Lo que tenga que definir y defenderse el ingeniero Merino, ese es un asunto del ingeniero. Lo que yo te quiero explicar es, para poder proseguir, el Ministerio de Economía te decía, mira, yo quiero ver si es autosostenible. Porque si no es autosostenible, el proyecto tenía que pasar por el SNIP, lo que es ahora invierte.p. ¿Y usted te recomendó que pasara por el SNIP? Lo que nosotros dijimos, el proyecto es autosostenible. O sea, que los recursos que de alguna manera están previstos para financiar el proyecto, son suficientes y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene que poner nada adicional. Correcto, pero era un informe que al gobierno de Ollantumal en ese momento y a la gestión del señor Merino, le caía a pelo, digamos, para poder justificar las decisiones que se tomaron. Una licitación donde, a ver, no todo estuvo claro. Se está investigando hoy un espionaje empresarial. Usted sabe que Odebrecht pagó a uno de los socios del consorcio, el otro postor que estaba interesado en hacer la obra y que debido a esta compra de uno de los socios es que se descalifica al otro postor. Por eso le pregunto si no se siente utilizado en cualquier caso. Esos son hechos que acontecieron a posteriori de nuestro informe. Claro, pero le dio las herramientas con este informe, porque Merino lo usó. Nosotros siempre estuvimos a favor del proyecto del gasoducto surperuano. ¿Por qué? Porque este es un proyecto importante, Mávila. Fíjate, un día de parada del actual gasoducto Camisea Lima, al país le cuesta más de 350 millones de dólares. Yo no dudo que sea importante. Otro de los beneficios es que nos permite poner en valor las reservas de gas natural. Tenemos 2,5 TCF que hoy día no pueden pasar a ser reservas probadas. Pero estamos hablando de la conducta ética, proba, que se ha puesto en tela de juicio hoy y que ha tenido como consecuencia su salida del gobierno. Sí. Mi salida, ya te la mencioné, era para no afectar el cargamontón político. ¿Cuánto tiempo conoce al presidente Vizcarra? Bueno, ya nos conocemos muchos años, puesto que ambos somos de Moquegua y trabajamos en un proyecto que es denominado Proyecto Patronal. ¿Hace cuánto tiempo? Hace más de 30 años. ¿30 años? ¿Son amigos? Sí. ¿Amigos? ¿Por familia, por vecindario, por estudios en común? Bueno, por todas estas cosas porque Moquegua es un pueblo chico, estudiamos en la misma universidad, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y porque también trabajamos en el mismo proyecto los primeros años. ¿En cuál proyecto? Pasto Grande. Pasto Grande. ¿En el contexto actual, un presidente que enarbola la lucha anticorrupción, la bandera de la lucha contra la corrupción, un escándalo de Odebrecht, una demanda del SEADE, una investigación del caso gasoducto, ¿no se le ocurrió comunicarle a su amigo de hace más de 30 años este detalle? Por las razones que te señalé, era un servicio que se brindó, un servicio de capacitación hace más de una década. ¿El presidente realmente no sabía nada de esto? ¿No sabía que usted había hecho este informe? No, no se lo mencioné porque no creí prudente ni necesario señalárselo, toda vez que era un proyecto transparente que no tenía conflicto. ¿Fue un error, exministro? No sé cómo llamarlo ahora, pero lo que sí te puedo decir, Mavila, es que nosotros siempre hemos trabajado con transparencia. ¿Fue un error? Cuando se me pregunta, porque nunca se me preguntó, cuando se me pregunta yo de alguna manera... Hay cosas que uno no pregunta, pero que uno está en la obligación de decir. Y lo dije cuando se me preguntó, o sea que en ese sentido soy lo suficientemente transparente. Cuando se le pregunta, cuando sale la denuncia, en la prensa. Es decir, si la prensa no denunciaba esto, el presidente ni ha enterado. ¿Eso es lo que nos está queriendo decir? No, porque las preguntas que me hicieron en el programa que ha señalado y que de alguna manera han sido editadas, se me preguntaron si lo conocía en principio al señor Barata. Yo dije que no. ¿No lo conoció? No lo conozco al señor Barata. ¿Nunca? ¿Con quién trabajó en Odebrecht? Con las personas que capacité. Y ahí viene el tema. ¿Quiénes eran? O sea, no las conozco porque de alguna manera eran... Pero los capacitó. Eran funcionarios que venían, mira, hace más de 10 años. Yo dicto en... ¿Y qué cargos tenían? Por lo menos se acordará. Me imagino que eran ejecutivos que estaban a cargo de diversas unidades de negocio de la empresa. Entonces, cuando ellos vienen y me comienzan a hacer preguntas y querían que se capacite sobre el tema, en ese momento yo tomo conocimiento con ellos y ese tema no lo he negado. Entonces, ese fue el punto a partir del cual me preguntan, señores, ¿y usted cómo los conoce? Sencillamente porque trabajé, le dije dando estos servicios. Y ahí empezó todo. Y bueno, voy a preguntarle por última vez. ¿Reconoce usted que fue un error ser funcionario de una empresa, ejecutivo de una empresa y al mismo tiempo prestar servicios, así sea no continuos, sino en algunos lapsos de tiempo, para el gobierno? Mire. Estuvo de los dos lados, es decir, ayudó a Odebrecht y supuestamente ayudaba al gobierno. No, porque tal como te he remarcado, no hubo conflicto de interés. O tuvo como cliente a Odebrecht y luego también al Estado. Insisto, Mavila, no hubo conflicto de interés. Está absolutamente seguro. Absolutamente seguro. La Fiscalía podría incorporarlo a la investigación. Mire, de todas maneras yo me dedico a ello y daré toda la información que te he dejado ahora, en la cual puedo demostrar la manera transparente con la que me he demostrado, me he desarrollado en estos 30 años en que he desarrollado la función de consultor y de ingeniero. Acá hay otro hecho importante, ¿no? En un hecho que se relaciona a ese informe que se dio el 13 de diciembre de 2012, como ya nos ha dicho, el Congreso de la República con la ley 29.970, ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico. Esta norma se derogó en enero de 2017 tras conocerse el escándalo de corrupción de Odebrecht. Pero, claro, todos los indicios apuntan a que su informe ayudó a precisamente crear un entorno favorable para licitar y eventualmente favorecer a Odebrecht. Mire, si tuviéramos que basarnos en esa lógica, tendríamos que poner todos los informes que se sucedieron para llevar adelante el proceso como unos informes corruptos, y no lo son. La corrupción proviene de cuando se elevan los montos. Como ya te señalé, nuestro informe tenía un monto casi por la mitad de lo que finalmente fue adjudicado. Ahora, en el cargo que ha ocupado, que ha concluido hoy, ha conversado, ¿cuántas veces con funcionarios de Odebrecht? Solo una. ¿Una sola vez? Una sola vez, que fue la vez que el procurador Jorge Ramírez pidió una reunión en el ministerio el día 9 de enero de este año. ¿Perdone? El día 9 de enero del 2020. ¿9 de enero? Sí. ¿El presidente estaba al tanto de esa reunión? El premier. El premier. Tenemos que entender que el premier le debe haber comunicado al presidente. Estamos hablando de Odebrecht. Sí. Una licitación que, o un proyecto que se cancele en 2017, y entendemos que Odebrecht tenía interés en sacarlo adelante, precisamente por los motivos que finalmente lo llevan a CIADI. Mire, lo que nos señala el procurador Jorge Ramírez era que la empresa Odebrecht requería una reunión informativa para que le expliquemos cómo iba el proyecto del SIDGAS. Porque ellos decían de que en función de esto, la pretensión de la empresa de plantear a futuro una querella se desvanecía, toda vez que si el Estado aseguraba que el proyecto iba adelante, sencillamente ellos no tenían por qué plantear ninguna querella. Entonces, nosotros no vimos más que la explicación del SIDGAS, que es uno de los 53 proyectos priorizados. Siento que el amigo del presidente, y en este contexto en el que Odebrecht viene siendo protagonista de un escándalo mayor, ¿no le pareció una segunda deslealtad no informar al presidente de esta reunión? Mire. ¿O tenemos que creer que el presidente, a ver, peca de ingenuo o no está al tanto de temas tan relevantes como los que estamos discutiendo hoy? Somos 18 ministros y todos de alguna manera informamos a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Está diciendo que Ceballos le ocultó la información al presidente? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ante una situación donde nos pedían una reunión informativa, que era una reunión oficial, yo cumplí con informarle al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuántas veces asesoró al Ministerio de Energía y Minas en su momento? Alrededor de unas nueve veces. ¿Nueve veces? ¿En qué lapsos de tiempo? Desde el año 2003 hasta el año 2015. ¿2015? Sí. Desde el 2003 hasta el 2015, nueve veces. Entonces, encaja perfectamente, febrero de 2001 a 2 de octubre de 2019, usted como gerente general. ¿Alguna autocrítica que tenga que hacer? Ninguna, porque mira, lo que tengo que decirte, Mávila, cuando tú me dices cuántas veces asesoró, léase, servicios de asesoramiento y consultoría. No era que yo era un asesor interno dentro del ministerio. Pero los asesores están para velar por los intereses de los asesorados. Y usted tenía, por otro lado, a un cliente que le estaba pagando también por capacitarlo. Ahí hay un conflicto de interés clarísimo. No, Mávila. Mira, por definiciones y algunas confusiones en los procesos logísticos, cuando salen los servicios, que es el nombre que se señala, se dice servicio de asesoramiento y consultoría. ¿Pero qué son en realidad? Servicios de consultoría. Servicios que se hacen en un plazo perentorio, por un monto definido y por una definición. Por eso, sea, sea, como fuera, usted seguía. Usted no renunció a la gerencia general para ser consultor del ministerio. No pidió una licencia, lo pudo haber hecho. Lo que fueron prestados, fueron prestados por la misma empresa. Correcto, pero era el gerente general. Mira, si el Ministerio de Energía y Minas contrata a COSANAC para que le brinde ese servicio, yo de todas maneras tenía que ir como representante de COSANAC a prestar el servicio. Eso era lo que se había contratado. Entonces, no había ninguna confusión. No estaba prestando dos servicios, uno al ministerio y otro a COSANAC. Era que COSANAC le prestaba el servicio al ministerio y yo era parte del staff de técnicos con que damos dicho servicio. Nos va a ganar el tiempo. Quería preguntarle si usted nombró al señor Eloy Manuel Suárez Mendoza en Electro Oriente. Eso se ha nombrado en una sesión de Fonaf. ¿Dentro de su gestión? Sí. ¿Usted lo nombró? ¿Creía que era la persona adecuada? Sí, es una persona... ¿Y sabía que también aprobó un informe a favor del gasoducto en el 2013 cuando estaba en proinversión? No. El ingeniero Suárez, cuando trabajaba en proinversión, estaba a cargo de la parte sectorial eléctrica. Los que estaban en ese momento... A ver, estaba en proinversión. Sí, pero proinversión se maneja por diversos estamentos. Pero fíjese, usted, gerente general de la empresa, asesor eventual del ministerio en nueve veces, el tiempo calza, y en proinversión el señor Eloy Manuel Suárez Mendoza, a quien usted hoy ha nombrado como director de Electro Oriente. Mire, déjame explicarte, Mávila. El ingeniero Suárez, cuando trabajaba en proinversión, estaba a cargo de la parte eléctrica. De la parte de hidrocarburos estaba el ingeniero Sánchez Torino y había de presidente el ingeniero Lecarnacé. Entonces, ellos son las personas que de alguna manera manejaban el tema del gasoducto. ¿Usted nombró como gerente de Perú Petro a Daniel Jocama Kuwai? No, yo ya lo encontré nombrado en el cargo. Es consultor de su empresa, ex-Odebrecht, hermano de Claudia Jocama, ex-apoderada de Odebrecht, por quien la fiscalía pedió seis años. Ambos hijos del exministro fujimorista Daniel Jocama, de quien Liu fue asesor. ¿Fue asesor? Yo fui asesor del ingeniero Daniel Jocama, pero a Daniel Jocama Kuwai yo ya le encontré nombrado como gerente en Perú Petro. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Te agradezco. Gracias. Han sido las palabras del renunciante ministro de Energía y Minas. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la fiscal encargada precisamente del caso gasoducto. Tras la demanda ante el CIADI, que ha presentado Odebrecht, finalmente el procurador Ramírez, el equipo especial, están pidiéndole a la fiscal... Gracias.